El Partido Popular ha registrado una iniciativa, una proposición de ley de modificación de la ley del deporte para el restablecimiento de las competencias estatales en materia deportiva. Desde el Partido Popular defendemos que al final la representación deportiva afecta a la imagen internacional de España y es por eso que la competencia tiene que ser del Estado. No puede ser que como hemos conocido en estos días en ese preacuerdo del Partido Socialista y Esquerra Republicana haya un reconocimiento y una promoción de las elecciones catalanas porque eso rompe, rompe la imagen exterior de nuestro país, rompe al final ese enfoque global que requiere el deporte y todas estas cuestiones han de enfocarse y han de establecerse desde un punto de vista supraautonómico y no desde el punto de vista, como quiere enfocarlo el Partido Socialista, desde el rupturismo absoluto. El artículo 149.1.3 de la Constitución Española establece que las competencias para las relaciones internacionales son estatales y por ello esa proposición del Partido Popular, esa proposición de ley del Partido Popular, busca reestablecer las competencias estatales en materia deportiva, por respeto a nuestro país, al interés general, pero también por respeto a los deportistas españoles. Una nueva cesión del Partido Socialista que en estos días estamos conociendo permanentemente, que busca comprar el sillón de Salvador Illa en la Generalitat de Cataluña. Lo hace cediendo esos tributos, esa ruptura de la caja común y ese principio de solidaridad y de igualdad que debe regir en las finanzas.